¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Acabo de caer en la cuenta de que el día 17 de abril, o sea, este sábado, cumplo tres meses en este canal, tres meses en la majestuosa comunidad de YouTube, una comunidad en la que todavía me siento como un recién iniciado, de hecho lo soy, siento que me queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo que aprender, pero tengo muchas ganas de ello. Y la verdad es que todo es gracias a los que estáis al otro lado, los que dais al play, los que dais al like, los que os suscribís, los que seguís desde el primer día, los que me aguantáis todos los días o casi todos los días, y por eso es buen momento, porque de hecho nunca es mal momento para daros las gracias. Hay que ser agradecido siempre y más en un sitio como este. Sin vosotros esto no sería posible, es evidente. Lo de hablar para nadie es algo que, como dice mi padre, se hace cuando llevas ya 20 o 30 años de matrimonio, pero no ahora que yo todavía creo que soy joven. Dicho esto, una vez soltado el speech, el agradecimiento, hoy os quiero hablar de los cinco, o al menos para mí, grandes triunfadores de esta semana mágica del Real Madrid. Cuando empezó el partido contra el Liverpool, de la ida de los cuartos de final de la Champions League, sabíamos que iba a ser una semana decisiva en el devenir de la temporada, una semana muy importante. Te ibas a jugar en siete días, tu porvenir en la Champions, el ser o no ser en la competición que a ti te lo ha dado todo y a la que tú has dado todo, y también la posibilidad de seguir en la lucha por el título de liga en ese clásico contra el Barcelona. La semana la afrontábamos con Hazard fuera, Varane fuera, Ramos fuera, Carvajal fuera, un sinfín de contratiempos, un equipo que, como ha reconocido Zidane en estos días, está muy cansado, cansado, y aún así se ha dado la talla. Yo he querido rescatar cinco nombres que, para mí, se convierten directamente en los grandes triunfadores de esta semana, y puede parecer una tontería, o puede parecer que no tiene por qué generarse un punto de inflexión tras lo sucedido en el Clásico o contra el Liverpool. Pero los que seguimos al Real Madrid desde hace años, los que nos hemos comido noches muy duras, porque yo siempre, cuando hablo con gente mucho más joven, aquí parezco un abuelo cuando digo ciertas cosas, pero es verdad, cuando hablo con gente mucho más joven, les recuerdo, o les quiero recordar, que el Real Madrid no empezó en 2010, o mejor dicho, en 2014, que es cuando empieza el ciclo absolutamente ganador, hegemónico del Real Madrid en Europa. No, para nada, el Real Madrid tiene una larguísima historia detrás, y hubo años en los que, sobre todo, os diría, desde la novena, 2002, hasta esa décima de 2014, en los que se pasaron grandísimas penurias. Se ha visto al Real Madrid naufragar en partidos de todo tipo. Yo he visto a los galácticos, que jugaban de cine al fútbol, sucumbir ante el Mónaco en Champions, por ejemplo. He visto al Real Madrid caer con estrépito en Alemania un montón de veces, que ahora vas a Múnich, vas a Dortmund, vas a tal, y parece que el Real Madrid, pues bueno, va a un sitio más. Antes era una pesadilla ir a Alemania. He visto al Real Madrid pasarlo muy mal contra la Juventus, por ejemplo. Caer en eliminatorias duras contra la Juventus, que ahora parece que la Juventus, desde aquella final de Cardiff, es un grande venido a menos y tal, pero el Real Madrid lo ha pasado muy mal. Y en esas noches tú aprendías o veías que, aunque fueran 90 minutos o 180, servían como punto de inflexión para ciertos jugadores, también en el aspecto negativo. Y ha habido otras noches importantes, positivas, que han servido de punto de inflexión en lo positivo. Por ejemplo, aquella famosa noche de Dortmund, en la que Yarramendi vivió en sus carnes lo jodido que puede ser estar en el Real Madrid, porque le quedó enorme el partido, también fue la noche en la que Casemiro salió y jugó con una templanza de veterano y terminó derribar la puerta. Son noches, son momentos, son instantes, es puro fútbol. Estamos hablando de un club con más de o casi 120 años de historia y que a lo mejor en media hora, en una hora, en un minuto o en una semana te puede cambiar la carrera. El Real Madrid es así, el fútbol es así. Por eso hoy yo quiero hablar de cinco futbolistas o de cinco miembros del Real Madrid, mejor dicho, que se convierten en grandes triunfadores esta sexta semana. Y lo vais a entender, o yo creo que lo vais a entender. Otra cosa es que no coincidáis con mi opinión. Pero allá vamos. El primero, Vinicius. Esta ha sido una temporada complicada para el brasileño. Yo creo que ha habido momentos, sobre todo a principios de este 2021, en los que Vinicius no estaba rindiendo a su nivel, no estaba explotando sus virtudes. Se había convertido en un futbolista muy tímido, que apenas se encaraba, que no gestionaba bien los ataques. Había perdido mucha de esa capacidad de sorpresa que él generaba estirando al equipo. Pero lo que ocurrió contra el Liverpool, yo creo que le ha podido cambiar la carrera. Lo considero de verdad. Contra el Liverpool se volvió a echar el equipo a la espalda, como hizo en los peores momentos de esta etapa tan gloriosa del Real Madrid. Pero esta vez, en unos cuartos de final de la Champions, y siendo decisivo para ello. Es decir, Vinicius contra el Liverpool fue todo en el Real Madrid. Y de hecho, cuando él dejó de estirar al equipo, cuando él dejó de poner al Real Madrid en campo contrario, fue el Madrid el que se hundió. Sin Vinicius, el Madrid se hundió. Vinicius, aparte de marcar esos dos goles, sobre todo el primero con ese pase extraordinario de Toni Kroos, es que generó un sinfín de ocasiones. Y no solo de ocasiones, sino de posibilidades del Real Madrid a la hora de crecer en el partido. Entendió muy bien lo que pedía el encuentro. Y el propio Benzema ya ha venido comentando en las últimas semanas que habla mucho con Vinicius, que le intenta aconsejar, porque a veces se nos olvida que Vinicius es un niño. Vinicius es un niño. Le queremos tratar como un adulto, bueno, como un adulto no, porque un adulto es, como un futbolista ya muy maduro. Primero, porque llevamos ya años viéndolo. Y segundo, porque esto es el Real Madrid que sabemos que no espera a nadie. Pero es un niño. Y el otro día, en Europa, que es, digamos, la competición de los hombres, Vinicius por fin fue un hombre. Contra el Barça volvió a dejar destellos. Y es verdad que ya en la vuelta contra el Liverpool, el contexto era bastante más complicado. El equipo estaba fundido. Él también lo estaba. Se le notó. Y no pudo dar todo lo que venía dando. Pero yo creo que Vinicius es uno de los grandes triunfadores de esta semana grande del Real Madrid. El otro es Fede Valverde. Otro de los cinco. Fede Valverde ha tenido una temporada, o está teniendo una temporada complicada por los problemas físicos. Una temporada en la que además ha coincidido con una versión absolutamente superlativa de Casemiro, Kroos y Modric. ¿Esto qué quiere decir para un futbolista como Fede Valverde? Pues que no tienes sitio en tu posición. Cuando Casemiro, Kroos y Modric juegan a un nivel tan alto, lo normal es que ellos lo jueguen todo y tú no juegues casi nada. Yo ya sabéis que soy partidario de haber dado más minutos a otros futbolistas, de haber mantenido a jugadores como Odegaard y demás en la plantilla, porque al final vamos a ir muy cortos. Pero Zidane, que no lo ha entendido así, sí que ha visto que lo de Casemiro, Kroos y Modric no se podía tocar. Lo ha visto hasta el punto de que con una plaga de bajas brutal, ha seguido manteniendo el 4-3-3 en Anfield, por ejemplo, porque es el esquema que más potencia el centro del campo, que al final es la joya de la corona actualmente para el Real Madrid. Bueno, pues Valverde, que ha tenido una temporada complicada, que ha tenido problemas físicos de todo tipo, tuvo que bailar con la más fea. Bailar con la más fea en el Real Madrid es jugar de lateral cuando eres centrocampista y encima enfrentarte a Sadio Mane, que es uno de los mejores atacantes de Europa en este momento. Pues no solo le salió bien a Fede Valverde, quitando los primeros 5-10 minutos, supongo que ahí te tienes que adaptar al puesto, no te queda otra, sino que además salió como triunfador. O sea, se ha ganado ya no solo el respeto de Zidane, que supongo que ya lo tenía, sino el del mundo del fútbol. Lo que hace Valverde en Anfield es, lo tengo que decir como lo siento, y sé que algunos van a decir que a lo mejor es ridículo, pero para mí es una gesta. Valverde es un tío que venía de arrastrar problemas físicos, que tenía el tobillo o el pie absolutamente destrozado, subió su pareja a una imagen a redes sociales después del partido en la que se veía que ese pie no estaba bien. Tenía el color típico de un pie que casi es mejor que ni lo apoyes. Bueno, pues se infiltró, jugó, se sacrificó y de hecho no se notó la ausencia de Carvajal o de Lucas Vázquez quitando esos primeros 10 minutos, como os digo. Fede Valverde se consagró como jugador de equipo, como jugador importante, demostrando que aparte de ser un buen interior, un gran interior de hecho. Y de poder formar parte del centro del campo del Real Madrid del futuro es un futbolista hiper polivalente, porque Zidane lo ha probado, de interior, de medio centro defensivo o de medio centro posicional como Casemiro. Casi de extremo cuando le ha dado a Zidane por formar un 4-4-2 y ahora de lateral. Y Valverde ha cumplido en todas las posiciones. En absolutamente todas. Eso es importantísimo para un futbolista joven como él, pero que tiene tantísimas cualidades que explotar todavía. Para mí, Valverde como Vinicius, otro de los grandes triunfadores de esta semana grande. Tercer triunfador, Nacho. Nacho siempre tiene minutos. Eso, a diferencia de otros nombres que vamos viendo a lo largo de la temporada, Nacho siempre tiene minutos. Y siempre cumple. Este es un mantra que se mantiene desde hace tiempo, desde hace varios años, pero que es verdad. Nacho siempre cumple. He detectado cierta injusticia a la hora de gestionar la reflexión sobre el momento de Nacho, porque hay gente que dice, no, no, pues hay que sentar a Ramos y Varane. Bueno, vamos a templar un poquito la temperatura del debate. Yo creo que si Ramos y Varane están a su nivel, no hay ahora mismo un par de centrales, no hay dos centrales de hecho en el mundo, que puedan hacer lo mejor que ellos. Eso es así. Y Nacho, por mucho que nos guste, tampoco llegaría a ese nivel. ¿Qué pasa? Que Nacho ha ejercido en esta semana como central y como líder. Ha liderado a la defensa. Ha estado sublime en todo momento. No era fácil. A Varane le hemos criticado, yo el primero, por ejemplo, muchas veces el hecho de no saber ser el jefe del equipo cuando Sergio Ramos no está. Bueno, pues Nacho, ante Liverpool, Barça y Liverpool otra vez, ha sido el líder del equipo sin Ramos, sin Carvajal y sin Varane. A un nivel altísimo. Ha jugado muy bien, le ha imprimido carácter a esa defensa, ha transmitido una seguridad y una firmeza insultantes y de hecho, tácticamente, incluso por encima de Mendy, fíjate lo que te digo, ha sido el mejor del equipo en defensa. He recordado tanto en Champions como en Liga contra el Barça un hecho que a mí me ha parecido importantísimo a la hora de gestionar los partidos de Real Madrid y es que Nacho siempre saltaba la presión cuando el jugador diferencial del Liverpool, Salah, por ejemplo, o Firmino, o el del Barça, Messi, recibía de espaldas. Lo ha leído todo perfectamente. Un jugador con una lectura táctica exquisita, con una salida de balón muy limpia y con una contundencia fuera de toda duda, que ha aprovechado 100% además las bajas de Ramos y Varane para reivindicarse una vez más. Ya sabíamos lo que teníamos con Nacho, jugador de club, canterano, que no hace ruido, con un comportamiento ejemplar y si además te sale un defensa como a la copa de un pino, pues para el Real Madrid es una gran noticia. Nacho es otro de los grandes triunfadores del Real Madrid en esta semana grande. El cuarto, penúltimo ya, Militao. ¿Qué os voy a decir yo de Militao? En febrero hice aquí un vídeo armando un tier maker sobre qué jugadores tendrían que seguir o no en el Real Madrid de la próxima temporada y recuerdo que a Militao lo coloqué en una categoría que se llama que sigan salvo ofertor. Es decir, no entraba dentro de los indiscutibles para mí, pero sí en un peldaño que yo podría denominar de confianza, por así decirlo. Ha tenido una temporada muy jodida, Militao. Vamos a ser serios. Lleva 830 minutos. Vale, de esos 830, 270 han sido esta semana. Es decir, matemáticas súper fáciles. El resto de la temporada, hasta estos primeros días de abril, Militao solo había jugado 560 minutos. Ha jugado esta semana como si en vez de 560 llevase los casi 3200 que lleva Ferland Mendy. Ha sido salvaje. El Real Madrid yo creo que sin quererlo porque Zidane no contaba con Militao y aquí vuelvo a repetir lo que he dicho respecto a Nacho y es que cuando Ramos y Barán funcionan tan bien, casi nadie tiene sitio. Hay que ser justos y hay que decirlo una vez más porque es así. Bueno, pues Militao no contaba para Zidane. Obviamente porque había dos personas por delante, dos jugadores por delante, que eran Ramos y Barán, que lo estaban haciendo muy bien y aparte Nacho, que era esa tercera pieza que entraba en juego cuando uno de los otros dos no estaba. Temporada complicada. Un chico joven, 23 años, que podía incluso sentir que su carrera se estancaba, que llegar al Real Madrid podía haber sido un error porque todas estas cosas, creedme que los jugadores lo piensan. Yo, mira, soy Militao, he llegado al Real Madrid procedente de lo Porto, he sido caro porque he sido un futbolista caro y la exigencia del Real Madrid es máxima. Aquí en el Real Madrid no se te perdona un mal partido. No se te perdona. Y de hecho Militao, que había jugado tan poquito, si la pifia en uno de estos tres partidos, ya queda señalado. Esto es así, es el Real Madrid, es el fútbol de élite, no lo he inventado yo. Ya estaba formado así cuando yo llegué y me senté por primera vez en la tele a ver un partido de fútbol o cuando fui a Zorrilla a ver mi primer partido de fútbol, que de hecho fue un Valladolid-Real Madrid, creo, o cuando fui al Bernabéu a ver por primera vez al Real Madrid en su estadio. O sea, ya estaba todo inventado. ¿Qué pasa? Que Militao le ha dado la vuelta. No es que haya tenido o no errores, es que ha hecho una eliminatoria de Champions brutal y un partido, un clásico absolutamente memorable. Militao, como se suele decir, ha nacido, ha caído de pie y ha demostrado en esta semana, pues que puede ser muy importante en el Real Madrid. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions es absolutamente antológico. Lo tengo que definir así, porque es una exhibición individual en toda regla. No era fácil. No era fácil. Para Militao secar a Firmino, secar a Mané, secar a Salah y ser contundente en el juego aéreo y ser rápido en la salida y ser rápido en el corte y tener tranquilidad con el balón. No era fácil. Y lo hizo bien casi todo. Casi todo. Para mí, de hecho, es de estos cinco nombres que protagonizan el vídeo, para mí, Militao es el gran triunfador de los cinco. Yo era de los que no terminaba de tener toda la confianza en él, pese a ese tier maker que hice en febrero. Era de los que tenía alguna duda. Bueno, pues se me han despejado de golpe. El partido que hace contra el Liverpool de vuelta es de élite. El partido que hace contra el Liverpool en la ida es de élite. Y el partido que hace contra el Barça en el Clásico es de élite. Si juntan los tres partidos en menos de una semana, tal y como está el equipo y demás, es de super élite. Porque Militao ya no solo juega contra sus propios minutos, contra esa temporada en la que lo ha pasado tan mal, contra esa gestión, sino que juega también contra los propios problemas del Real Madrid. Que es un equipo mermado físicamente, un equipo que llega con lo justo y que evidentemente va a permitir muchas más ocasiones ahora que hace dos meses, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque básicamente el equipo ya no llega a ciertas jugadas, ya no es seguro en ciertas acciones, básicamente porque el físico se lo impide. Bueno, pues Militao ha estado contra todo y ha podido contra todo. Para mí, chapó. La semana de Militao, evidentemente se ha ganado la continuidad en el Real Madrid de la próxima temporada, porque esto es otra de las cosas que yo no he inventado, sino que ya estaban cuando yo llegué al fútbol. Y es que hay momentos que suponen un punto de inflexión. Esta semana era uno de esos momentos. Militao ha demostrado que está para partidos grandes y que con confianza puede ser un central muy, muy a tener en cuenta. Y el último triunfador, y aquí tengo que quitarme el sombrero, las cosas como son, dar la mano a todos sus defensores y decir, pues me he equivocado. Zinedine Zidane. Tal cual. Yo he sido muy crítico con Zidane. Muy, muy crítico con Zidane. Los que me siguen desde enero en este canal lo saben. Los que me siguen en Twitter lo saben. Yo he pedido la dimisión de Zidane, he pedido que lo despidieran después del partido contra el Collano. He dicho que su ciclo estaba agotado después de algún ridículo en la fase de grupos de la Champions. Me he equivocado. Ha tenido errores. Eso es así. Que la plantilla sea corta es culpa de Zidane. Que el equipo esté asfixiado a 15 de abril es culpa de Zidane. Que el equipo ayer no pueda lanzar ni un contragolpe contra el Liverpool porque es incapaz de estirarse porque no le llegan las piernas es culpa de Zidane por todo lo anterior. Porque él ha elegido que esta plantilla sea así. Pero también ha elegido, bueno, no ha elegido, ha conseguido, mejor dicho, que todo el mundo esté implicado. Que el primer futbolista o desde el primer futbolista hasta el último se parta la cara por el Real Madrid y por él. Que el equipo llegue hiper comprometido, hiper solidario, hiper generoso en el esfuerzo a esta recta final y que sea un animal competitivo. Porque el Real Madrid contra el Liverpool no jugó bien en la vuelta. Porque no se podía jugar bien. Contra el propio Liverpool en la ida lo pasó mal durante un cuarto de hora. Contra el Barça en el Clásico, en la segunda parte lo pasó mal. No podemos decir que estemos disfrutando muchísimo del juego del Real Madrid. Es que no es así. Pero, amigos, es que es una bestia competitiva. El Real Madrid de Zidane a día de hoy es seguramente el equipo más incómodo de Europa. Seguro. No te deja un metro. No te deja un metro. A mí ayer hay una jugada de Casemiro en la que yo mismo le eché la bronca, pero que luego revisionando el partido es que es para levantarse y aplaudir que se me entienda, porque no estoy haciendo aquí una oda a la violencia ni mucho menos. Pero ayer Casemiro le dice a Milner, mira, tú le has pegado un palazo a Benzema. En una entrada que le ha podido lesionar de gravedad y que de hecho era roja, yo te la voy a devolver. Con menos violencia, evidentemente, sin ánimo de lesionarte, sin peligro, pero te la voy a devolver. Esto es el Madrid, chico. Fue más o menos el mensaje. Es decir, vamos a ir cobrando todas las facturas, desde las más recientes hasta las más antiguas, porque repito, esto es el Madrid. A mí me encantó esa acción de Casemiro, es mucho más que la falta. Es un mensaje dentro del campo, es puro fútbol. El que lo haya jugado o el que haya visto muchísimo fútbol durante años lo sabe. Lo que hizo Casemiro es fútbol. Es un mensaje, es un aviso. Bueno, pues Zidane ha conseguido que un equipo muy, 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 poco profundo. Que una plantilla muy, muy, muy poco profunda se plante en semifinales de la Champions y en la lucha por el título de liga, básicamente por una cuestión de ser animales competitivos. Hay pocas formas más bonitas de honrar el escudo y la historia del Real Madrid que luchar hasta el final y derramar hasta la última gota de sangre y sudor. Lo siento si este mensaje o esta parte del vídeo me queda muy épica, pero es que es así. Al madridista le gusta que su equipo se deje la vida. Nos gusta que juegue bien, nos gusta ver fútbol espectacular. A mí me ha gustado la eliminatoria del Bayern contra el PSG, me lo he pasado muy bien. Me gusta cuando el Real Madrid juega bien, disfruto cuando el Real Madrid juega bien. Ojalá jugase bien siempre, porque es lo que yo le pido a un equipo de primerísimo nivel, pero lo que de verdad nos pone, pero muchísimo, es ver cómo se juegan hasta el límite cada segundo y cada pelota. Pues eso lo ha conseguido Zidane. Y yo ante eso no puedo decir otra cosa nada más que quitarme el sombrero. Me he equivocado con él, es el momento de pedir disculpas, también os digo. Y como os he dicho muchas veces durante estos tres meses, yo no tengo ni puta idea de fútbol. Así que cuando yo decía que Zidane se tenía que ir, pues a lo mejor era el mejor momento para pensar cuidado que si este dice esto, a lo mejor ganamos algo a final de temporada con Zidane. Bueno, pues culpa vuestra por no haber pensado eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por seguir. Perdón que se me haya ido tan largo, no suelen ser tan largos, pero hoy me apetecía hablar un poquito más, ser un poquito más extenso en esta reflexión. Un like, por favor, si os ha gustado el vídeo. Suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente.